¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva maestría en Ingeniería, Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Occidente antioqueño busca convertirse en la provincia del sol para promover el turismo en esta zona del departamento durante la reactivación económica. Olaya, Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia harían parte de esta provincia. Cuatro municipios del occidente podrían convertirse en la séptima provincia de Antioquia. Por iniciativa ciudadana estaremos iniciando un proceso para la creación de la provincia del sol que estará conformada por los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Santa Fe de Antioquia. La creación de la provincia del sol permitiría a estos municipios acceder a más recursos y contratos de regalías del gobierno nacional. Estos cuatro municipios que reúnen una fuerza importante alrededor del clúster del turismo, que son el lugar de destino de los antioqueños los días de semana, estarán trabajando en un solo proyecto con autoridades municipales, con líderes gremiales, con líderes comunitarios, con organizaciones de la sociedad civil para tener un gran movimiento ciudadano. La propuesta aún no ha sido radicada en la Asamblea de Antioquia, encargada de analizar y aprobar la iniciativa. Gracias.